BABY Quiero tenerte cerquita de mi, bailando reggaeton solita para mi Wow imaginate los dos, haciendo cosas sin censura mas por dos La noche contigo se me pone tan intensa, ven yo latiendo como una princesa Bellas como tu se tratan con delicadeza, ven me permite bailemos esta fiesta Con ese cuerpo esotico me tiene tan robótico y me frontea y me frontea Con ese cuerpo esotico me tiene tan robótico Y me frontea y me frontea Sale pa la calle en busca de aventura, no quiere compromiso le gusta la vida dura Pero en la cintura en la igas como de escultura y cuenta con un combo de diablo las curas El mundo enamorado de ti y tu con muchas ganas de mi Le gusta aprender, le gusta bailar y yo soy el que la pone a brincar A ella me la toca la bebita solo yo, es exclusiva y la traje para mi Me llama cuando esta sola cuando quiere salir 24 7 contigo baby Con ese cuerpo esotico me tiene tan robótico y me frontea y me frontea Con ese cuerpo esotico me tiene tan robótico Y me frontea y me frontea haciendo contigo lo que tanto mami queria Llévate pa mi cuarto cumplir la fantasía, no se que tu quieres no es mentira mía Tu cuerpo caliente tu mirada fría, yo soy el pintor ella es mi cuaer No tengo lo que te gusta por eso mas te prendo Tranquila como tu, otra ya me encuentro Tu eres la pieza de mi complemento es otra su locura bailando conmigo Pegadita a mi, pegadita a mi, quiero devorarte en una pieza sin testigos Pegadita a mi, pegadita a mi, loca llena de maldad Llevame contigo y hazme lo que tu quieras en tu cuartos yo eligo Con ese cuerpo esotico me tiene tan robótico y me frontea y me frontea con ese cuerpo esotico Me tiene tanto bótico Y me frontea, y me frontea Con ese cuerpo es óptico Me tiene tanto bótico Y me frontea, y me frontea Con ese cuerpo es óptico Me tiene tanto bótico Y me frontea, y me frontea Y me frontea Y me frontea Juan Daza baby Daza Record Colombia El Chico Patada Taza Record Daza Record Daza Record Gracias.